En el 2016 la Dirección Regional de los Centros de Educación y Nutrición Infantil inició con horarios nocturnos en algunos en la zona sur y por los buenos resultados que se dieron esperan habilitar otros este año. Se mantendrá el servicio en Barrio Sinaí, en el Cantón Generaleño y en Palma del Norte. La proyección es que se habiliten cinco más en diferentes cantones como Golfito, Corredores, Buenos Aires y en Pérez Celedón. Todo lo que es el servicio nocturno para aquellas que están en los colegios, estamos totalmente abiertos y el año pasado iniciamos con dos centros en la región Brunca que fue Barrio Sinaí y Palmar Norte. Este año pretendemos abrir en el nocturno también el servicio nocturno en Ciudad Neili, está planteado en Río Claro, hay una demanda importante en Golfito, en la parte de Buenos Aires, siempre en Palmar Norte y acá en Pérez Celedón mantenerlos que ya se ha abierto a Barrio Sinaí y probablemente Palmares también. Laura Enzúñiga, directora regional de los CENCINAI, dijo que la intención es continuar apoyando a las madres para que puedan estudiar. Queremos ser esa alternativa para estas adolescentes madres, que puedan continuar con sus estudios, entonces creo que CENCINAI es una respuesta, como les decía, muy importante para apoyarla. Por otro lado, la funcionaria hizo referencia a los proyectos que se tienen en cuanto a infraestructura, como serían el de San Jorge y el de Agua Buena de Cotobruz. En infraestructura, el año pasado esperábamos que nos construyeran San Jorge, sin embargo yo creo que ya definitivamente este año ya arranca la construcción de San Jorge, es una comunidad muy bajo recursos en la frontera con Panamá, y este año está la propuesta ya, ya todos los trámites administrativos que se tenían que hacer se realizaron, es una construcción con fondos del BID, y el otro es Agua Buena, Agua Buena de Cotobruz, que también en cualquier momento arrancamos la remodelación, son servicios que ya existen, pero que hay que mejorar la infraestructura. Zúñiga indicó que la intención es que cada día se puedan apoyar a más familias, para este 2017 se esperan atender más de 20.000 clientes en los diferentes servicios en la región Brunca.